Vamos a hablar en este tema de la mansedumbre de los pájaros, de cómo hacer que los pájaros se vuelvan dóciles y sobre todo esto viene bien para aquellos que presentan pájaros a concurso, y más si se trata de pájaros de fauna. Lo que se hace, lo que hacen también muchos criadores, es colocar jaulas de concurso en las voladeras donde tienen a los pájaros que van a llevar a dicho concurso o en la jaula de kia donde lo tenga, le hacen un sistema para engancharlo, le abren la puerta y le meten la comida dentro de la jaula de concurso para que estos pájaros entren y se acostumbren a la jaula. Eso viene muy bien cuando son canarios y también cuando son fauna, pero la fauna necesita algo más. ¿Por qué? Los pájaros de fauna suelen ser nerviosos, por naturaleza son bastante nerviosos algunos de ellos, sobre todo los jilgueros que están mal adiestrados y los cardenalitos no te digo nada, los cardenalitos parecen moscas dentro de una jaula dentro de una jaula de concurso cuando se ponen nerviosos, parece que hay una mosca ahí dentro, pero hasta un cardenalito se puede amansar tan bien como un jilguero, de hecho cuesta más amansar al cardenalito que al jilguero, el jilguero es más fácil, por lo menos para mí es más fácil, el cardenalito requiere un poquito más de tiempo. Pero mirad, cuando se meten los pájaros en jaulas de concurso y se están acostumbrando, aparte de meterlos, lo que se hace es coger esa jaula con el pájaro dentro y dos meses antes, por lo menos con un mínimo de dos meses antes de presentarlos al primer concurso, hay que moverlos y cambiarlos de sitio por lo menos un par de veces al día. Por ejemplo, tú estás en un aviario, tienes una pared en un lado, coges esa jaula, vamos a suponer un jilguero, y lo llevas a un lado del aviario. Por la tarde, cuando vuelvas, lo llevas al otro lado del aviario. Y por el transcurso del movimiento, si no hay nadie contigo, sería bueno que hubiera más gente, pero normalmente no hay mucha gente en los aviaros, normalmente lo hace el propio criador, desde el que arregla su aviario, pues si no hay nadie, en ese transcurso le hablas al pájaro. ¿Para qué le hablas? Pues el hablarle al pájaro es para que se acostumbre luego al burullo que se forma de hablar en los concursos, cuando hay gente hablando, pues entonces al pájaro se le habla, se le lleva para cambiarlo de ubicación, los cambios de ubicación son necesarios para que el pájaro se tranquilice cuando se ha cambiado a otro, a un evento, cuando se ha cambiado de golpe, pues eso le va a tranquilizar también, que empiezas desde un principio, aunque sea en el aviario, a moverlo para un lado o para otro, y a hablarle al pájaro. Eso ayuda muchísimo. Y no solo con los jilgueros, sino también con otros pájaros, como he dicho, como por ejemplo los cardenalitos. ¿Y por qué se hace dos meses antes? Pues esto es porque los pájaros de fauna a veces, cuando están en periodo de adaptación y de adiestramiento para concursos, cuando tú lo metes en una jaula de concurso, pues se ponen nerviosos y le pegan golpes en tu propio aviario, y a veces pierden plumas. Entonces se hace dos meses antes para que las plumas se puedan volver a regenerar. Y en ese proceso de regeneración de las plumas, el pájaro se irá amansando también. Llegará un momento que el pájaro recupere las plumas que ha perdido, porque lo has hecho con tiempo suficiente, y aparte el pájaro ya está adiestrado, muy acostumbrado a la jaula de concurso, en el cual podrá luego exhibirse sin que el pájaro se esté pegando golpes. Es una manera muy efectiva. De hecho, mirad, os voy a traer a uno de esos pájaros que tengo por aquí para que lo veáis con vuestros propios ojos. Mirad, aquí tengo un cardenalito que lo uso de semental, y que ahora mismo se me ha subido también la jilguera, que está ahí arriba, la veis, se sube, y si observáis, el pájaro está muy tranquilo, incluso la jilguera que está por fuera también. ¿Pensáis que son a palillos estos pájaros criados? Cuando habéis visto ya también criar cardenalitos en pureza, obviamente ahora mismo no tengo jilgueros criando en pureza, por eso no los puedo enseñar. Los he tenido otros años, de hecho, esta hembra es de 2019, la que hay aquí arriba. Pero yo hago así con la jaula, y para que veáis, yo estoy hablando, y los pájaros están perfectamente adaptados a jaulas pequeñas, incluso, mira, la jilguera que estáis viendo arriba también estuvo en jaula pequeña, por eso ha venido. Mira, yo hago así, muevo la jaula, hago lo que quiero, y los pájaros están ahí, no se van, y puedo hablar, que no se van a asustar. Pues esto se practica también, se hace dos meses antes para ir al concurso, y tendrás unos pájaros sacando pechuga, ahí exhibiendo, haciéndose sentir observados, y no escondiéndose debajo de un comedero, que muchas veces vamos a los concursos, y vemos pájaros que han sido premiados, y te pones a mirar la jaula, y está el pájaro ahí, con miedo, encajonado, en el comedero. Eso no es un pájaro de concurso digno. Cuando alguien va a un concurso, sobre todo aquellos que van a visitarlo también, les gusta ver pájaros, les gusta observar a los pájaros. Si ven una jaula donde hay un premio, y dentro de la jaula está el pájaro arrinconado en un lado, o pegándose golpes, pues eso, obviamente, hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Aparte que también se gana en salud, porque un pájaro estresado puede enfermar, le puede entrar incluso diarrea estando en el concurso. Se pone malo cuando se estresa. Y estas cosas así, estos movimientos, que se hacen de llevar los pájaros a un lado y a otro, es lo que luego te da la garantía, de que ese pájaro va a ser más resistente a enfermedades, cuando está concursando. Y lo puedes luego volver a exhibir en otro concurso. Que hay veces que la gente dice, no, lo llevo a un concurso o dos, porque se me pone malo el pájaro. Pero dale movimiento en tu propio aviario. Habla con ellos. Muévelos. Mira. Mueve a los pájaros, que ellos al final se acostumbran. ¿Lo veis o no lo veis? En concreto aquí tenemos al cardenalito, que está quieto, pero es que la filiguera de arriba, tampoco es que se menee mucho. ¿Lo veis? Con imágenes, moviéndolo, para todos los lados. La filiguera se acaba de ir. Pero el cardenalito ni se asusta. Sigue ahí. ¿Lo veis? Pues así es. ¿Cómo se hace? Una mansedumbre, en la cual no se necesita criar pájaros a palillo, para llevar pájaros a concurso. Y por supuesto, tampoco hay que llevarlos a concurso. Puedes tenerlos perfectamente acostumbrados, como sementales, como es en mi caso. Y también, a tanto cardenalitos como jilgueros, pues estar en perfectas condiciones, que esto también les da, obviamente, una mayor garantía de salud, en el sentido de que no se estresan. Y como no se estresan, pues los pájaros te duran más años, y se mantienen en perfecto estado, te crían, son fecundos, hacen sus labores perfectamente, y no hay absolutamente ningún problema en el movimiento. El pájaro no va a perder ninguna pluma, por estar aquí metido. Lo llevo para un lado, lo llevo para otro, para arriba, para abajo, nada. Y como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Pues ya sabéis, aunque esto, lo de los que participan en concursos, obviamente también lo saben aquellos que llevan ya tiempo, y sobre todo, que se dedican a la cría de fauna. Los cuales, adiestran a sus pájaros, a conciencia, no solo por la selección, no solo van a exhibirse, por haber sacado buenos pájaros, sino que también, el comportamiento es fundamental. Sino que, vas a un pájaro, a ver que está ahí acobardado, eso se arregla. Mira, ya ha venido otra vez. El pájaro se deja sentir observado. ¿Lo veis? Pues con esto, terminamos. Simplemente, que veáis, lo fácil que es, tener más sedumbre, siempre y cuando, os haga las cosas, bien hechas. Mira, tres pájaros de fauna, un lúgano, una jilguera, bueno, una lúgano, una jilguera, y el cardenalito, subidos en la jaula. ¿Alguien se anima más? Venga, pues nada, os dejo, que al final me comen aquí. Me entra la fauna, y vamos, mira que golpes se están dando, se están dando unos golpes, se están quitando plumas. Pues si había dudas, con la mansedumbre. Ahí lo tenemos. Y venga Mineo, y venga Mineo. Vamos, si se va a mover el cardenalito, eh. Mira que disfruto, con esto. Venga, terminamos. Un saludo, a cuidarse, y hasta el próximo vídeo. Había dicho que me iba, pero voy a hacer una cosa. Mira, voy a acercar el cardenalito, a la hierba. Atención. Me acabo de acercar el macho. Ahí va, comiendo de la hierba. Eso señala que estresado, estresado, no puede estar.